Con la primera serie en esta información de la WorldSkate América, la Federación Colombiana de Patinaje. Entonces está Andrés Ramos ya por parte de las Panteras de Perú. Ahí estamos observando entonces el 328 para mirar entonces el trabajo. Uy, se me quedé acá también licra roja para hablar de Michel Steven Lugo. 200 metros meta contra meta para llegar a buscar el mejor registro. La primera serie de los varones ya se está cumpliendo en la ciudad de Ibagué. Pasa entonces a la derecha en su monitor, en su pantalla. Tético y Ecuador, categoría abierta femenina. En posición, están las indicaciones de los veces, sets. Parte ya se pone de movimiento esta serie, meta contra meta a los 200 metros. Veo Ecuador que está tomando la curva ya trenza en ella. Muy pareja entre otras cosas se observa allí cuando están cumpliendo Mahatandaia por parte de Kairos. Y también está Steven Antonio Rivas de Team Ecuador ganando con espacata. Está metiendo allí el patín. Ecuador es el número que lo identifica. Y el 9.45 está a la izquierda en su monitor, en su pantalla. Vicente Tomás Bravo. Parte entonces esta serie que ya se pone de movimiento, por supuesto. Manteniendo el paso. Allí está Héctor Santiago Suaza. Van trenzando en la curva. Sin embargo, se fue un poco más rápido el 9.45 sacando ventaja. Cuando consumió los primeros 100 metros, se viene tomando el paso. Vicente también. Estoy hablando de Vicente Tomás Bravo. El embalaje final al final termina, termina, termina para... Precisamente en la categoría, o mejor, en la serie 3, el patinador 9.45, Vicente Tomás Bravo Amaya del Team MJ Race de Chile, debe repetir la carrera al final. Bueno, muy bien. Por ahora parte 9.12 es el que ven ustedes en pantalla. Nicolás Fabricio. Vito Isaka, por supuesto, de Speed Force de Ecuador. Están marcando el paso a paso. Ahora también observamos a Ángel Alberto Cruz de Relámpago. Saber cómo va a terminar la serie, por supuesto. Bastante movida. Terminando allí, entonces, con espacate que da el patinaje de velocidad. Parte ya en esta serie, entonces, uno de los deportistas que ya ve usted en pantalla en esta categoría, es de meta, por supuesto. Ahí estamos observando, entonces, están los dos, se está observando allí. Es uno solo de los deportistas que está cumpliendo el recorrido, meta contra meta, a través de la World Skate América, la Federación Colombiana de Patinaje. Terminando, entonces... Del 901, Ángel Alberto Cruz Paredes, de Relámpagos de México. Muy bien, parte de esta serie, entonces... Van cumpliendo ahora el recorrido, está muy pareja esta serie. Atención, está Daniel Felipe Sánchez, también de Titan de Bogotá. Y, por supuesto, Luis David Salazar Rodríguez, ahí está para terminar en la meta. Luis se quedó un poquito, termina la contrameta. Y, por supuesto, aquí lo observamos, ganaba la posición también Juan David Gárdenas. Y, aparte, Kevin Alexis Vargas, lo ven ustedes en pantalla. Es de Puerto López Skating Club del Meta, el que está trenzando en la curva. Lo ven ustedes allí, en esta imagen plena, de la World Skate América, de la Federación Colombiana de Patinaje. Tomando ya los últimos 100 metros, va a trenzar en la curva. Va a salir de ella y lo vamos a tener allí. Para conocer el tiempo, el registro, metiendo el patín sin problemas, con tranquilidad. Una nueva serie, entonces, ya lo ven ustedes allí en pantalla. En esta serie también va a estar. Parte, entonces, el deportista que usted ve en pantalla ya. Está cumpliendo el recorrido. Atención, Santiago Alejandro Camelo, de Prime Line, de Bogotá. Va a buscar ya, pasa la línea de contrameta. Ahora se vienen los últimos 60 metros para cerrar para ese embalaje. Y también el braseo que le va a alcanzar, cruzando por el día de meta. Vamos a ver el tiempo. Muy bien, 8.41, entonces. Es José Eduardo Morales, de Juan Castillo, del Atlántico. En la novena serie. Parte ya. Va tomando el impulso. Va a ir a buscar el primer recorrido, es decir, empieza a trenzar en él. Ya saliendo de la curva. ¡Uy! Trastabilloso fue al piso. Trastabilloso fue al piso, 8.41. Le costó un poquito allí en la curva. Y creo que hasta ahí, va a terminar, pero hasta ahí le llegó la carrera para él. Se retira, entonces, sí. Terminando, entonces, con caída. Y ya allí, en pantalla, el que sí pudo finalizar sin problema, la carrera fue el de Orgullo Paisa. Sebastián Ramírez, de Orgullo Paisa. Alicazian, su participación en los campeonatos panamericanos en la categoría mayores. En la serie número 9, el 8.56, Sebastián Ramírez Areiza, Orgullo Paisa, 19.7.63. El competidor, 8.41, José Eduardo Morales Mercado, de Juan Castillo del Atlántico, no terminó la prueba. Muy bien, ahí está Jesús Jaraba, entonces, en pantalla. Alicra, roja, con blanco, vivos, negros, también está ahí observando. Uy, también trasabillaba la curva, se abrió un poquito. Le costó, vamos a ver el embalaje, también debe acelerar, sí, lo hacía de esa manera. Representante también, a los tiempos, al cronómetro en mano, al registro. Bueno, uy, salida, ¿para quién fue la salida en FALS? Creo que para el 802, 803. Uy, se apresuró un poquito. El 803. Sí, es Elvin Elías Doria Amador, de Freight Skating de Córdoba. El que vean ustedes en pantalla. En esta serie, va a estar Jan Crix de la Torre también, de Gabriela Cavalieri, de Ecuador. Tiempo en la serie número 10, para el 8.37, Jesús Jaraba Osorio, de Jerry Gaviria de Sucre, 20.142. Muy bien, ahí estamos observando, 803, que salió con la molestación, Elvin Elías Doria. Ahí está, de Freight Skating de Córdoba. Está manteniendo el paso, tomando allá, sobre la carga, va de positiva, compañía de seguros. Y también observamos, entonces, ahora, a Jan Crix de la Torre. Ahí está, de Gabriela Cavalieri, terminando por Ecuador. 18, 2, 16. Muy bien, 7.89, entonces, estamos observando a Jonathan David Jiménez, de Energy, AF de Cundinamarca. Likra, naranja, con negro, Willer Rinde. Ahora, está metidito allí, Jonathan David. A ver, viene marcando el paso, tomando la curva. Efectivamente, salió con impulso, ahora el braseo, que le va a permitir, y seguramente va a buscar. Despacata, pasando, casi se iba al piso. Entonces, está allí el de Copatín, Likra, negra, con ese verde neón. Y 7.81, los dos que ven ustedes en pantalla. Ahora, estamos observando, entonces, allí el de Copatín, Juan José Calderón. Y está Fabián Camilo Gómez, también el de Majadores, Noxa, en esta serie, que acaba de iniciar el año número 13. Ahí se quedó, un poquito, en la contrameta, el de Majadores, Noxa, Likra, roja, con negro. Me voy a la meta, entonces, para observar a Copatín. Cerrando, entonces, acá, para el embalaje final, Copatín, que se adelantaba un poquito. Llegando y ganando la fresca, la memoria. Ay, no. Oiga, qué tiempos aquellos. Tiempos aquellos. No, pero usted está muy enseguida, lo que usted lo ve a través de la historia. Pero ya, ya, llegué al tercer piso. Bueno, 7.58 en pantalla. Ahí está partiendo Samuel Crón González, de Chorros Line, de Magdalena. Ahí está Magdalena. A ver, me quedo con la pantalla de contrameta. Ahí están, ya, observando ustedes, entonces, del cierre. Para llegar a terminar, le van a quedar los últimos, los últimos 100 metros para el embalaje. Solo, solo contra el mundo. Vamos a mirar. 7.31, lo ven ustedes en la línea de meta, es decir, a la izquierda, en su monitor, en su pantalla. Y es Juan Ángelo Marrugo, de Berenice Moreno, de Patin Club, de Bolívar. Y también está Esteban David Castillo. Los dos son de Berenice Moreno, de Patin Club. Ahora están allí, están observándolos ustedes, para buscar el registro, para acomodarse, entonces, a ver cómo termina esta serie, ¿no? No la vemos, Loren, muy rápida. Vamos a esperar los registros, por supuesto que es la verdad absoluta. En esta información de la WorldSkate América, la Federación Colombiana de Patinaje. 8.78, ya lo observamos allí, entonces. Es Norbey, Norbey, entonces, que está también allí observando en pantalla para terminar, para mantener el paso. Por supuesto, le quedan los últimos metros para ir con toda. A buscar entonces el paso por línea de meta, ya lo observamos. De Berenice Moreno, Patin Club, de Bolívar, no terminó la prueba. Serie, entonces, en la cual ya está Gabriel Enrique Paz, ya lo ven allí, 6.68, Likra Azul, y me voy a identificar, Likra Verde, Ángel Arrecángel, David Muñoz, de Samaria, Córdoba, uno de Perú, uno de Colombia, están movidita esta serie. Ahí estamos observando entonces la número 17 para terminar. A ver, Gabriel Enrique Paz también, cerrando por la línea de Mita, mantener la velocidad, el ritmo de carrera, a todo, a toda. Esto no hay que dar absolutamente nada por perdido, hay que ir a buscarlo al ciento por ciento, ya está cumpliendo entonces en esta serie. Joan Alexander Sánchez, de Freem Sky, Timbuga, el de Likra Naranja. Al otro lado, observamos allí en la contrameta, en su pantalla, a la derecha, en su monitor, está Pedro José Castro, de Asociación de Huevete Nango, de Guatemala. Cerraba, le ganaba la posición, el del Baix, Alexander Mendoz. De CRT Sport de Córdoba, ahí viene Evolution Sky, de Venezuela, con el 6'40", Diego Colmenares, están cumpliendo ahora la carrera, sin problemas por ahora. Van tomando, trenzando la curva, un poquito pareja la serie también, ahí vemos Drake, Alexander, en la contrameta, que sacó ventaja, sin embargo, ya toma la curva. Aparece Diego Colmenares, le gana posición ya. Mira la posición, estamos viendo al lado y lado de la pantalla, ahí por la izquierda, en su monitor, terminando entonces, Diego Colmenares, de Evolution Sky, de B. Esperemos que sí. Sí, sí, podría ser, podría ser, hay mucho camino por recorrer, hay mucha tela por recortar todavía, y usted no se puede perder detalle. Una nueva serie, estoy ya observando, en la serie número 20, 6'32", Juan José Buitrago, estamos observándolo allí, a la izquierda, en su monitor, en su pantalla, está también en competencia Matías Buitrago, de Leones, que hay de Pagatativá, de Cundinamarca, marcando el paso a paso, ahí se están acomodando, uy, sacó ventaja, a ver, viene parejita la serie, sin embargo, ya me doy cuenta, que por línea de meta, va a terminar Juan José Buitrago, de Orión, de Antioquia, metía el patín, efectivamente, se acomodaba, y venía a cerrar, en su patio, en su casa, que es una motivación, por supuesto, en los Campeonatos Panamericanos. Con la buena es que hay América, la Federación Colombiana de Patinaje, uy, salida en falso, vamos a mirar, el anuncio por parte de los jueces. Corse Star, entonces, salida en falso para él, demuestran el amarillo allí, cartoncito amarillo, 6.15, entonces, en pantalla, Camilo Camallero, de talento del Tolima, del Tolima, uno de local, serie 21, ya, ahora sí, párate entonces a consumir los primeros metros, el impulso tomando, allí, con tranquilidad, la curva, es solo, en esta serie, Camilo Caballero, de talento del Tolima, que va a terminar con su unión, los primeros 100 metros, le van a quedar 100, ya trenza en la curva, lo hace, se perfila, se abre un poquito, no tan a la cuerda interna, sino se abre cerca al cerramiento, para cruzar por línea de meta. Camilo Caballero, atención, que vamos a tener, 6.09 en pantalla, es Ángel David Mendoza, de Rueda de Fuego, de la Guajira, está cumpliendo también la serie con Mateo Andrés Acero, viene la Guajira, ahí está también Mateo, a ver, de la Guaira, uno de Bogotá, uno de la Guajira, la Guajira, a la izquierda, en su monitor, en su pantalla, viene el de la Guajira, acomodándose, también está allí, el de Bogotá, a ver, Guaira, con licra, naranja, con negro, muy pareja, la serie se metió allí, para cruzar, sin problema, cruzaba Guaira. Esta es la serie 23. Párate ya la serie, empieza a marcar el paso Jason Manuel Manchego, ya lo observan ustedes allí, meta contra meta, muy pareja la serie, está entrando en la curva, efectivamente velocidad pura la que observamos, viene Jason Manchego, ahí está, a la derecha de su monitor, a la izquierda, está también el movimiento Lucas Andrés Solís, ahí está, de valores sobre Rueda de Magangue, para cruzar, Jason Manuel Manchego, con tranquilidad, y por supuesto, pasando con espacata, de manera extraordinaria, contra meta, está Panther Sky, ese de Cundinamarca, David Santiago Rojas, Jorge López, estamos en la serie 24, vamos a mirar, muy pareja Fénix, que se va acomodando muy bien, entró en la curva, sin embargo, veo rapidito, al que le rinde David Santiago Rojas, de Panther Sky, cota de Cundinamarca, le ha sacado ventajas, y va a ir a pasar por línea, de meta, cruzando, sin problema, de espacata, sin embargo, no sé, 18, aunque un poquito más distante, pero puede entrar en la baraja, puede entrar en la baraja, que es lo importante, a lo que se está apostando, a buscar la clasificación, además, es clasificatoria, pero todas son finales, no hay duda, no hay duda, por todo lo que se da, en pista, es Canet Alexander Ortega, de Guatemala, atrás, ahí está el de Guatemala, entonces, se ha metido, para cumplir la carrera, Guatemala, nuestro saludo especial, para toda la gente allá en Guatemala, aquí tienen a su representante, entonces, está Canet Alexander Ortega, cruzando, sin problema, sin dificultad, ya veía contrameta, a la derecha, en su monitor, en su pantalla, 540, es el número que identifica Juan José Ateborotuba Peña, de Champions Club, del Valle del Cauca, está observando usted allí, atención, Valle del Cauca, está Champions Club, Juan José Ateborotuba, en pantalla, le rinde, vamos a ver, Juan José, a buscar el registro, solo contra el mundo, a buscar también el tiempo, cruzando por línea de meta, metía la espacata, claro, no quiere dar nada, Andrés Tarazona, Barra Bosa, de Panther Sky, de Cundinamarca, Licla Negra, Casco Negro, en posición de salida, uy, Parra, ya, ¿quién se apresuró? Ya les vamos a contar. El mejor tiempo, hasta el momento, recordemos, es el 18-2-16, en la Serie 2, 9-61, Steven Antonio Rivas Berbecho, del Team Ecuador. Se apresuró un poquito, Panther Sky, de Cundinamarca, Kevin Andrés Tarazona, Serie 27, se va a poner el movimiento, ya, ahí está, se activa entonces la carrera para ellos, uy, otra vez, otra vez, ¿para quién? En esta oportunidad. Ah, y se fue, se apresuró, Loren, se apresuró, Kevin Andrés Tarazona. Solamente va a quedar en carrera, entonces, José Ricardo Narváez, doble amonestación, salida para él, 514 en pantalla, José Ricardo Narváez, de Team Elite de Ecuador, atención, Ecuador ya se abre, empieza a cumplir el recorrido, consume los primeros metros, va a tomar el primer recodo, ya la encuentra en él, saliendo de la curva, ahora trenzando, claro, efectivamente, el braseo, que lo lleva activo, la velocidad, mantener el ritmo de carrera, va a ser fundamental, vuelve a tomar ahora la curva, y se viene a los últimos 60 metros, ya para venir a cruzar por línea de meta, lo observaban allí en pantalla, la serie del Valle, 18.502. Bueno, aquí está, entonces, de Leual Sky, es Alex de Jesús Avendaño, lo ven con la licra azul, con negra en la contrameta, y también observamos a Sky Terrel Sur del Nariño, a Tomás Santiago Erazo, los dos que vienen cumpliendo la carrera, ahí está, entonces, estamos observando a Santiago Erazo, y también Alex de Jesús Avendaño, uy, cruzaba, creo que la alcanzaba, el igual es que hay, una nueva carrera, 4.99, esta serie sí está completa, entonces, estoy hablando de Samuel Valencia Suárez, de Fénix Élite, y por supuesto, José Gabriel Hernández, de ruedas de patín, ahí están cumpliendo, entonces, el recorrido, sin problema, 5.99, está donde dice, contrameta, para que usted lo identifique en pantalla, estoy haciendo referencia a Samuel Valencia, ahí viene José Gabriel Hernández, uy, Valencia se quedaba un poquito, creo que la serie es para, sí, así, de la World Sky América, en vivo y en directo, los campeonatos para americanos, se activa esta serie, estamos en la serie, 30, a ver, Ulises Castillejos, de Chiapas, de México, a ver, se abre un poquito también, muy parejo también, allí con el 5.04, a ver, Marcos Andrés, está allí, a ver, se abrieron, una serie más, el registro, recuerden los tiempos, que están sobre 18, una excelente presentación, en el comienzo, ya tiene medalla, en las categorías anteriores, y que bueno, a ver, 4.91, parreta en solitario, ya lo ven ustedes, allí, donde dice, Beta, en su monitor, en su pantalla, Sebastián López, Molina, de Acacia Elite del Meta, el que estaba marrecando el paso, ahora, se está acomodando, muy bien, Sebastián López, de Acacia Elite del Meta, tomando confianza, con tranquilidad, estamos en la serie 31, y los registros, que nos confirma, Lorena, 4.72, si es José Andrés Suárez, Proesca y de Santander, atención Santander, y atención Cundinamarca, serie 32, concentración, hago silencio, para escuchar, el anuncio de salida, ya lo hacen efectivamente, parten, va tomando, el trabajo Juan Esteban Torres, ya está en la curva, trenzó en ella, sin embargo, veo como empieza a perfilarse también, el de Proesca y José Andrés Suárez, le ha sacado una leve luz de ventaja, está tomando la curva, saliendo de ella, sí, es mínima la ventaja, pero, se apoderó y cruzó con Spacata, efectivamente, ganando la serie. serie 32 entonces, patinador 4.61, Juan Esteban Torres Cárdenas, del Golden Skate de Cundinamarca, repite la carrera, 4.72, José Andrés Suárez Robles, del Proesca y de Santander, también la repite al final, de que se terminen todas las series. John Alejandro Candil, de Cafetero, de Chinchina de Caldas, está cruzando allí, donde dice, contra meta, y por supuesto en la meta, para buscar la posición, Juan Diego Tapasco también, a ver, los que van a partir en este momento, ya se abre entonces, oigo, se licra verde, casco blanco, ahora se va tomando confianza también, estamos observando a Juan José, Roncancio, Roncancio que se mete allí, con Pinoxec, Villamaría de Caldas, muy pareja la serie, reaccionó un poquito más, tomando la curva, con confianza, con tranquilidad, bueno, aquí sí, como dice, pantalla, para que usted no pierda detalles, Colorado Skate, y Atlántico y Valle, ahí están, los que van a partir en esta serie, ya se pone Bobby, uy, para quién va a ser la amarilla, quién se apresuró un poco, en la serie, ajá, por estar entonces, Ricardo Rafael Barrios Díaz, de Colorado Skate, del Atlántico, el 3.83, de la serie 35, muy bien, 3.89, 21, 3.41, patinador, 405, 21, 6, 9, 4, en posición, tiempo de la serie, 34, patinador, 3.89, Juan Diego Barbosa Martín, de Oicos de Bogotá, 21, 3.41, patinador, 405, Juan José Roncancio Correa, de Piros, Villamaría, de Caldas, 21, 6.94, Viene Manuel Alejandro Arango, de MSC Skate en Palmira, del Valle del Cauca, se quedó un poquito el de Colorado, era Rafael, es Rafael, Rafael Barrios, Rafael Barrios, entonces, los dos que están cumpliendo la serie pareja, sí, es muy cierto, sin embargo, va a estar por línea de meta, así lo observamos, Manuel Alejandro, con positiva compañía de seguros, una nueva serie, y aparte, Carlos Arturo Baez, de One Sport, Arauca, Santiago Saavedra, también de talento del Valle, Valle, Arauca, en esta oportunidad, muy pareja la serie, se quedó un poquito el de Arauca, sin embargo, ya lo observamos allí, como empieza a marrecar el ritmo, el paso, se está metiendo allí Santiago Saavedra, de Salik Grazul con Negron, para rematar, se abrió un poquito la cuerda externa, cruzando por línea de meta, mete al patín, sí, gana la serie, Santander, en esta información de la WSK America. Parte de esta serie, número 37, está Andrés David Pantilla, está cumpliendo el recorrido, por supuesto, Rey de Sky, las Panteras, Juan Manuel Candillo, Panteras que pone el ritmo también, el braseo le ayuda, la constante, se mantiene, muy pareja la serie, sin embargo, creo que la va a ganar Santander, a ver con Pantera, se mete allí, sí, efectivamente, para retellar esta serie, una más que está, el movimiento, Wilcar Andrés Aguilar, de Patín Club, la Jagua del Cesar, y Camilo Andrés Botel, de Sin Fronteras, del Quindío, parezca entonces, se abre un poquito más allí, el de Patín Club, la Jagua del Cesar, abrió sus alas, se impulsó, claro, tomó confianza, Horizonte despejado, gana la serie, Serie 3, Watt Sky América, Federación Colombiana de Patinaje, los campeonatos para americanos, en la ciudad de Ibagué, con positiva, compañía de seguros, a esta hora, en el patinódromo mundialista, de la ciudad de Ibagué, mientras toma el tiempo, del 2-81, Fabiana Marratine, de Tequendama, se acomoda muy bien, el de Bogotá, viene Codecarre Bolívar, y Zad Borales, que no quiere dar nada, por perdido, a ver, se acomodó, se abrió un poquito, el de Tequendama, pero acá, la posición es para Code, la que se alista para partir, Luis Navarro, de Patín Caribe Club, viene predominando, con el azul, allí 198, Luis Navarro, viene también, ahora, Johanna Cuña, Samarios Club, de Magdalena, Patín Caribe Club, muy pareja la serie, la Estaga Serie 40, Luis Navarro, ahora, ya va tomando la curva, si le sacó ventaja en la curva, por lo que alcanzamos a observar, Ligra Sur, ahí está Navarro, entonces, para terminar de Patín Caribe, y así es, efectivamente, cruzando por línea de meta, se abrió un poquito, cerca del cerro, el de Flas Estaro Caña, viene, con Ligra Azul, con Negro, y por presupuesto, Cardenales, ese rojo, con Negro, Vivos Blancos, para partir, aquí ya se abre, entonces, uno de la Atlántica, uno de Norte de Santander, Pierre Batías, Velázquez, con una salida explosiva, mantiene también, ahora el paso, Wilmar de Jesús, Charriz, vamos a ver el tiempo, Serie 41, se desprendió un poquito, el de Ocaña, el de Norte de Santander, se quedó el de Caribe, uy, trastabillaba un poquito allí, era, Wilmar de Jesús, ganaba la serie, entonces, momento en pantalla, tenemos algún registro, a la espera, de los tiempos, de la Serie 41, 161, Héctor José Bayona, de Pro Escape, lo ven ustedes, ahí en pantalla, ya parra de esta serie, ese pobre movimiento, rapidito, se van acomodando, ahora, estoy viendo a Joan Eduardo García, de Talento en Línea, que intenta también, zafárrese un poquito, allí en la curva, le rinde, uy, esto va a estar, es sabroso, para el remate, estoy atento, porque la curva, también empieza a definir, Trenzó en ella, salió ahora, con impulso absoluto, pleno, quedándose entonces, Colombia, excelente, ya está, el equipo colombiano, ya vienen Naciones, muy bien, Serie 43, Tiempo patinador, 161, 18, 2, 89, bueno, esto se vino, sobre 18, rapidito, entonces, la serie, una más, Carlos Enrique Nieto, está en line del Tolima, y también, el de Patriotas BC, José Luis Beltrán, están en competencia, ahora, en la serie 43, 43, estamos observando allí, entonces, Enrique Nieto, cruzando por línea de meta, muy pantalla, entonces, estoy hablando de David Santiago, tiría de Patriotas, y por supuesto, Juan Sebastián Novo, con esa licra gris, ahí tomando la curva, ahora, muy parejo, sin embargo, empieza a abrir, el camino David Santiago, iría a rincón, de Patriotas BC, de Boyacá, para meterse allí, en línea de contrameta, ya pasaron, con su bien, los primeros 100 metros, están en la curva, se vienen para el embalaje final, a rematar, entonces, cerrando, bueno, pareja la serie, viene ahora, Gabriel de Jesús Ruiz, de Team Venezuela, lo ven ustedes allí, contrameta, a la derecha, en su monitor, a la izquierda, está, José Luis Tobar, Trueno, de Bogotá, ahí está, Trueno de Bogotá, en esta serie, José Luis Tobar, y Gabriel de Jesús Ruiz, Team Venezuela, uno por Colombia, uno por Venezuela, ahí está el Team Venezuela, que se metió tomando la curva, ahora, sin embargo, Trueno se abrió un poquito, allí para hablar del equipo, Trueno, José Luis Tobar, uy, sin embargo, sorprendió, muy bien, ahora observamos allí, en esta serie también, que es la 46, a Miguel Materano, de Team Venezuela, y el 834, ahí está, Juan Camilo, segura, el 934, ahí están entonces, cumpliendo, el recorrido, ahora viene, Team Venezuela, que se quiere acomodar, en esta serie, Juan Camilo, también, a ver Venezuela, que se abre Colombia, estos equipos, le rinde, pasando por línea de meta, entonces, Team, tenemos 5 sobre 18, uy, se nos está ampliando la baraja, más ajustada, todavía quedan algunas series, que nos van a definir ese camino, ya se abre ahora, en esta serie, Daniel Peralda, de fuera de serie, de Cauca, y también está, Jacobo Ramírez, de Grandes Paisas, de Antioquia, se abre un poquito, allí también, para buscar el pase, Jacobo Ramírez, está, allí en pantalla, a ver, le rinde Jacobo, para quien va a ser, Daniel Peralta, esperamos el cruce, por línea de meta, serie 46, patinador 925, Miguel Materano, de Antioquia, y Miguel Ángel Mosquera, de fuera, de serie, 8-11, está, en contra meta, 8-29, está en línea de meta, ya parrete, Juan José Pacheco, también Miguel Ángel Mosquera, vamos a ver, cuál es la respuesta, se quedaba un poco, me da la impresión, no sé, allí tomando la curva, así se refleja, muy parejo, entonces ahora vuelve, recupera posición, también el tiempo, el registro, vamos a mirar, si ese braseo le va a alcanzar, también para cerrar, en el embalaje final, Juan José Pacheco, saliendo de la curva, se abre un poquito, cerca el cerramiento, y gana la serie, sí, muy tranquilo, serie 47, 49, la salida también para ellos, parrete ya, cumpliéndose entonces, sin problema, sin dificultad, se van acomodando, muy bien, para cerrar el paso, por línea de meta, acercándose allí, vamos a ver el tiempo, tiempo de la serie, 48, patinador 811, Miguel Ángel Mosquera, fuera de serie del Cauca, Juan David Mosquera, de Espodeva, uno de Nariño, uno del Valle, los dos que van a partir entonces, ya se pone de movimiento, viene Sebastián Chate, abriendo un poquito, 7-20, le hace del patín, sin embargo, está tomando una luz de ventaja, uy, salió de la curva, sí, ya se ve entonces, en línea de meta, atención Sebastián, viene ahora, marcando el paso, también de Nariño, para quedarse con la serie, seguramente así va a ser, seguramente así va a ser, mira el impulso que tomó, saliendo de curva, claro, no dio nada por perdido, no dio 20, en el meta, Anderson, Leán González, parte Anderson, solo contra el mundo, va a buscar entonces, el registro se abre con el braseo, sabe, que tiene la necesidad, de ir a buscar ese cupo, entre los 12, sabe que puede mantener el paso, a ver si aprieta un poquito más, a ver si incrementa la velocidad, saliendo de la curva, trenzando en ella, vamos a mirar nuevamente, para venir al embalaje final, en pantalla, cruzando, sin problema, Sandro, Sandro Alexander, Urrueta Campo, de élite del Bolívar, LP élite del Bolívar, y del Beta, a ver, Cristalina Skating, muy pareja entonces, se abre un poquito ahora, en la contrameta, ya lo ven a la derecha, en su monitor, en su pantalla, Sandro Alexander, a ver Sandro, que se va abriendo, tomando la curva, sin embargo, la ventaja ya la saca Jairo, a ver Mateus, de Cristalina Skating, si se queda entonces, con la serie, dejó la herencia, no, no, ah bueno, muy bien, no, bueno, Álvaro Andrés Africano, de los Alcaravanes de Casanare, hoy aquí está Casanare, se abre un poquito, el venezolano, va tomando la curva, con un braseo importante también, casco blanco, ahí se abre Alain, Alain Michele, Evolution Skate de Venezuela, tomando confianza, salió de la contrameta, ya le consumieron, los primeros 130 metros, viene para el embalaje final, si abrió, va a ganar la serie, no hay problema, sin dificultad, ahí lo vimos en pantalla, terminando, por Chaparro, de los Alcaravanes, viene en esta oportunidad, y Ronald, Alexandro, vale, Varela, de Evolution Skate, 4'59, 5'25, entonces, viene uno más, de Venezuela, aquí se repite entonces, a Berre, sin embargo, está abriendo las alas, quiere volar alto, también se quiere meter allí, a buscar el cupo, entonces, Samuel Armando Chaparro, de los Alcaravanes, sin embargo, y se quedó aquí, aquí si es el de los Alcaravanes, de principio a fin, se queda con la serie, número 18, 2'16, lo tiene el ecuatoriano, Steven Antonio Rivas, Berbech, atención Ecuador, que ahí está el dato, el registro, para clasificarse, mucha atención, que ahora viene abriendo México, México más rico, Pablo Garriga, uy, qué bien por México, oiga, se desprendió México, ahora vea, va quedándose, Esteban Arley, a ver, de Huella del Cauca, México, que se adelantaba, para terminar, uy, pareja la serie, está Sacho, de Huella del Cauca, y Santiago Moroni, Orreotega, de México, empieza México, también a presionar, abriendo un poquito, va muy pareja la serie, miren, la ven ustedes allí, cómo se va acomodando, sin problemas, sin dificultad, allí, para meterse, a buscar el resultado, vamos a ver, si le alcanza, viene ahora, metiéndose allí, se abrió un poquito, para cerrar, uy, parejo la serie, con vivos rojos, lo alcanzo a ver, es como, es un color, que se combina allí, y también está, el de Royal Skate, del Tolima, negra, con amarillo, y acá, uno se apresuró, se adelantó, para quien, es la molestación, Pategador, 339, fue a estar, uy, para David Vizcaín, para Phoenix Sky, del Atlántico, amonestado, muy bien, 339, está David Vizcaíno, ahora a buscar, entonces, el paso, también se abre un poquito, se queda, Ángel Samuel Urrutado, de Royal Skate, del Tolima, buscando la posibilidad, del tiempo, el registro, en esta información, de la World Skate, la Federación Colombiana, de Patinaje, Serie 57, estamos cerrando, este bloque, para la categoría, juvenil, varones, 200 metros, meta, contra meta, patinador, y el número, 57, 340, Luis Miguel Vizcaíno, ay, para quien, para, 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 debe regresar, bueno, a quien, Tiempo Patinador, 339, 19, 184, Royal Skate, del Tolima, amarilla, 318, está Juan Pablo, Durán Morales, Tiempo de la Serie 57, Patinador, 339, Jesuad David Vizcano Martínez, del Phoenix Skate, del Atlántico, 19, 784, Patinador, 317, Ángel Samuel Hurtado Castro, del Roller Skate, de Tolima, 21, 841, Luis Miguel Vizcaíno, para retener esta serie, claro, el impulso va a ser fundamental, mantener el paso, ya se viene, ahora, a consumir, los dos, lo hacen, los primeros 100 metros, le van a quedar recién, para completar los 200 metros, contra meta, ahora se abrió un poquito acá, para cerrar, Miguel Vizcaíno, se abrió, sí, metió el patín Vizcaíno, Luis Miguel Vizcaíno, se me con su licra, negra, con vivos verdes, 288, a la izquierda, en su pantalla, en su monitor, usted que está en casita, o están laburando todavía, observando, a través de su dispositivo móvil, conectadito, con el evento, de la World Sky América, la Federación Colombiana de Patinaje, se perfila, Carlos Alberto La Torre, se ha quedado un poquito, el de compensar, velocidad pura, ahora, en esta serie, para meterse, Carlos Andrés, el de compensar, se quedaba un poquito, el de Renesme, pasando, tranquilo, tiempo de la serie, de la serie, para uno de, de otro equipo, no, el del equipo de, compensar, ya, aparte, Juan Esteban, Rosero, también, de compensar, se repite en la serie, en equipos, con diferentes protagonistas, claro, ellos, ahí está, Samuel Andrés Briñas, de Renesme, Tolima, Ligra Negra, y compensar, Naranja Azul, con vivos negros, también, lo observan en pantalla, muy parajito, sin embargo, la serie, se queda nuevamente, para el Tolima, con Renesme, en esta oportunidad, Samuel Andrés, Juan Esteban Peña, Peña, de Semillas del Valle, 277, Ligra Azul, con negro, parrete, entonces, ya, lo está haciendo también, observamos, en este grupito, también, en esta serie, a David Santiago, Arreteaga Salazar, de ese orgullo, Pita del Huila, Huila, están marcando el paso, el herrinde, el del Huila, serie 61, David Santiago, a ver si adelantó, Santiago, cruzando, llegaban parejitas, las series, lo ven ustedes, allí en pantalla, serie 62, la que se va a cumplir, con la UELSK, América Federación Colombiana, de Patinaje, ya se abre, campeonatos para americanos, activos en la ciudad de Ibagué, avanzamos con emociones, mucha velocidad, también, expuesta, en esta pista mundialista, en la ciudad de Ibagué, predomina, ahora se mete, Juan Sebastián Sánchez, tomando la curva, aquí se liberó la serie, aquí se liberó la serie, viene ahora para el cierre, Juan Sebastián Sánchez, creo que al final, sorprendió por Cundinamarca, y está también, Ángel Daniel Ortiz, de Córdoba, Patín, de Córdoba, ya se abre Córdoba, Soacha, ajá, para quien, tiene la serie, para Camilo Martínez, de Soacha, él, es la amonestación, serie 63, que va a cumplirse, en este momento, se apresuró, Camilo Martínez, de Soacha, él, Tiempo de la serie, 62, 278, Santiago Taques Oviedo, de Semillas del Valle, 19, 7, 63, Tiempo, del 2, 24, Juan Sebastián Sánchez Manius, del DSA, Orgullo, Opita, del Huila, 23, 57, se abrieron los dos, a buscar, viene Soacha, relativamente, se observa, con una luz de ventaja, sin embargo, ahora reacciona, también, Ángel Daniel Oretí, de Córdoba, Patín, sí, ya se desprendió, pasando por los 100 metros, salía de ellos, ahora a buscar, el embalaje final, metía el braseo, y se queda, entonces, bien lo habíamos adelantado, en esa baraja de candidatos, a buscar un cupo, al podio, Juan David Giraldo, de Soacha Élite, y Julio César Rodríguez, de Córdoba, Patín, en esta serie, 64, 73, para Soacha, Juan David Giraldo, a la derecha, en su monitor, en su pantalla, y Parrete, en meta, también lo hace, Julio César Rodríguez, de Córdoba, pareja la serie, sin embargo, acá Soacha, intenta reaccionar, ya lo hace, con el braseo, va tomando impulso, claro, en la curva, con mucha precaución, porque es velocidad absoluta, pero se va a quedar, el de Córdoba, ya lo hace, en línea de meta, con la carrera, Daniel Alberto Rodríguez, de Alcones Dorado, del Quindío, y viene Diego Alejandro Ríos, de Talento de Antioquia, muy bien, ya se abre, entonces, Alcones Dorado, está, Talento de Antioquia, Alí, Gran Negra, con Vivo Verde, ya lo ven allí, también Diego Alejandro Ríos, se abrió Ríos, va a buscar, sin embargo, el de Alcones, tomó ventaja, muy pareja la serie, uy, esto va a estar por Alcones, tiempo del 49, Daniel Alberto Rodríguez Rodríguez, de Alcones Dorado, del Quindío, 19, 133, set, concentración, parra de esta serie, ya bastante movida, sin embargo, viene abriéndose un poquito, Juan Diego Yepi, de Alcones Dorado, Lica Gris, ahí lo observan, en la meta, en la contrameta, se ha quedado ahora, Manuel Ramos, muy parejo, ahora tomando en línea, de contrameta y meta, respectivamente, sin embargo, esta es una serie rápida, se lo había adelantado, Alcones Dorado, del Quindío, sí, Alcones se queda con la serie, Juan Diego Yepi, Team Ecuador, en la serie número 2, con el número 961, muy venimos con las series, entonces, las que se van a ir repitiendo, y quién sabe, el cabrón de Porresque, 18, 0, 55, patinador número 42, 18, 407, patinador 981, con su estado, bueno, número 66, serie, número 42, patinador Emanuel Ramos, Mosquera, de talentos de Antioquia, 18, 407, y el número 51, es la nueva marca, Manuel, Juan Diego Yepi, Perreztrepo, de Alcones Dorado, del Quindío, con 18, 0, 55, superó, el 18, 2, 16, de Steven Antonio Rivas, Berbecho, del Team Ecuador, se lo había adelantado, entonces, en el relato, por supuesto, de acuerdo a lo que observamos, esta serie es también para ir cerrando, de las que se repiten, esos tiempos que van a ser fundamentales, también para conocerlos, por línea de meta y meterles en la clasificación, no hay duda, no hay problema, hay series que se repiten, para reten ya, él sale solo, entonces, para buscar, es más complejo, bueno, saben que tiene que ir a buscar el tiempo, aquí está, todo expuesto, para poder llegar a consolidarse, vamos a ver si le alcanza, y se puede meter allí, entonces, con el requisito, que ya, hay noticia, hay novedad, de acuerdo a lo que observamos, 4'72, 4'61, Juan Esteban Torres, José Andrés Suárez, Pro Skate, Golden Skate, de Cundinamarca, ya se abre entonces, para buscar, el paso entonces, están cumpliendo, en esta serie, que se repite, la 32, la que estaba pendiente, 4'61, Juan Esteban Torres, se abre un poquito, el de Golden Skate, venía también cerrando, el de Santander, de Pro Skate, que va a ganar, la serie de Likra Blanca, sí, efectivamente, para Santander, en esta oportunidad, en esta serie, esta, 9'12, en la serie 4, tiene que repetirse, ya están allí, para partir, ya efectivamente, está ahí, Ángel Alberto Cruz, de Relámpago de México, 1 de México, 1 de Ecuador, ya tomaron confianza, a ver Ecuador, sin embargo, ya se abre el de México, estamos observando allí, Ángel Alberto Cruz, y Nicolás Fabricio, X, 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 de Relámpagos, puso el paso, de principio a fin, y se queda con la serie, vamos a ver el tiempo, y el registro, con esta serie, y el registro,